El Cuerpo de Bomberos del Partido de Maipú viene realizando una intensa labor desde hace décadas, ayudando y asistiendo a los vecinos, no sólo en incendios sino en accidentes, e interviniendo en múltiples situaciones. La vocación, decisión, determinación ante los casos que les tocan atender, el trabajo coordinado con la policía y el hospital, entre otras instituciones, forman parte de lo cotidiano. A ellos que dan su tiempo y esfuerzo a cualquier hora y cualquier día, hoy, en nombre de los vecinos, les dedicamos este especial. La historia de este cuartel comienza ya por los años 60, 61, que personas de este pueblo, o sea, gente de esta localidad, se juntó en el municipio de Maipú, no recuerdo, yo también era muy burrete en esa época, por los años 61, para tratar de formar una comisión para fundar a los bomberos voluntarios, ya que había habido varios incendios. Yo recuerdo uno que debe haber tenido como, sí, entre 4 y 6 años, una pinturería en la calle Belgrano, entre Vicente López y 9 de Julio, la pinturería Rosales. Yo vivía en media cuadra, me acuerdo, un incendio muy, muy grande, que vino, creo que Madariá, bombero de Madariá y de la policía de Dolores. Bueno, concretamente, encabezada por el señor Oscar Perguiri, primer presidente, fundador de esta sociedad, ya por los años 61, comenzó a trabajar y por ahí había un acta que se constituyeron un montón de vecinos, Galante, la verdad que no recuerdo muy bien, un montón de vecinos de este medio, y constituyeron una comisión provisora, provisoria, por intermedio del intendente de esa época. Bueno, luego se constituyó definitivamente, siempre presidida por el señor Oscar Perguiri, un hombre campesino de esta localidad, ¿no es cierto?, muy conocido por todos, fue también intendente interino, o intendente me parece también fue, en fin, concejal mucho tiempo, trabajo muchísimo, que es el que fundó este cuartel de hoy. Por los años 69 ya se funda el cuerpo, tal es así que la entidad cumple años el 3 de mayo, de cada año, por supuesto, fue fundada el 3 de mayo del año 69, con un cuartel en un galponcito que estaba en la calle Julián Lins y Moreno, que hoy es propiedad, creo que en esa época también, a mí me tocó estar ahí, de la cooperativa eléctrica, ahí estuvo hasta el año 80. El año 80 ya nos trasladamos acá a este cuartel, ¿no es cierto?, que está en rama de Don Jajía, Vicente López, y se inauguró el 23 de noviembre de 1980, ahí fue la inauguración oficial. El intendente de aquella época era el señor Félix Gelug. Da la casualidad que cuando nos estábamos trasladando acá, en fin de abril del año 80, teníamos un recuerdo de esto, que teníamos una emergencia por sequía, era impresionante la sequía que había, como pasó en este verano, antes de que empeciera a llover. Recuerdo que se desvanecían los animales, en esa época había muchos remates de hacienda y ovejas, todas esas cosas, y tendríamos que ir a prácticamente, a llevar agua para los animales que no daba abasto ahí en la rural, y a regarlos por el calor que hacía. A la semana siguiente teníamos la inundación del 80, allá el primero de mayo, que estábamos tapados de agua. Todavía esto no estaba terminado del todo, me acuerdo que había algo de 30, 40 y pico de evacuados, que los teníamos en la cuadra, la cuadra viene a ser donde está la habitación de varias personas. Así que bueno, esos fueron los comienzos de bomberos, de bomberos voluntarios de Maipú, y bueno, después con el tiempo fue creciendo, ya te digo, se inauguró en noviembre del año 80, y bueno, hasta ahora estamos acá. Cada localidad está formada por un cuartel de bomberos voluntarios. ¿Qué es lo que ocurre? Comprende la jurisdicción, la comprende la totalidad del partido. Una vez que se funda una institución, o sea, una sociedad de bomberos y un cuartel de bomberos, viene a ser el cuartel central. No se pueden formar nuevas sociedades, excepto a esas localidades con cierta cantidad de habitantes, como ocurre, por ejemplo, en Mar Chiquita, que tiene bomberos voluntarios de General Pirán, de Coronel Vidal, de Santa Clara, de Santa Teresita, de Santa Clara y Mar Chiquita. Lo mismo en el partido de la Costa, que tenés Mar de Ajó, Santa Teresita y San Clemente. Son tres localidades con cierta cantidad de gente que un solo cuartel no lo puede suplir. Bueno, en este caso no es lo mismo, porque nosotros tenemos la localidad de Asarma con poca habitante. Entonces, sí se venía bregando, ya de alguna forma se había extendido bastante la población, pero a su vez tenemos como 30 y pico kilómetros de la ruta 74, donde nos causaba un montón de problemas. Entonces, con el actual presidente, que es un jefe retirado, comandante mayor retirado de José Benítez, implementamos la posibilidad de crear el destacamento en las armas. Y así fue. ¿Cuál era el rol del destacamento? Bueno, custodiar en la ciudad y siniestra la localidad de las armas y sobre todo la ruta 74. Así que hoy cuenta con 20 y tantos hombres, hay dos o tres móviles, y bueno, hace ya más o menos unos 8 o 9 años que está funcionando, y está funcionando bien dentro de todo. Claro, bueno, acá tenemos 38, 40 y unos 20 y pico, así que estamos redondeando los 60. En actividad, después hay muchos en estado de reserva que cumplen su estadía legal en el cuerpo por de acuerdo a la ley y después se retiran.